Es que son un huevo ahora tío, es que ha cambiado mucho esto, muy rápido. Hoy os voy a contar cómo hice mi primer proyecto, que a pesar de ser un proyecto bastante cutre, me sirvió para probar la ESO y bachillerato. Creo que todo empezó un cuarto de la ESO, porque un profesor nos dijo, oye vamos a hacer un proyecto, cada uno que haga el suyo que haga lo que quiera. Y la única condición como tal era que tuviera algo que ver con robótica, porque es cierto que en cursos anteriores ya habíamos hecho cosillas con Arduino, como por ejemplo el típico robot que sigue la línea, o unos robots de sumo que tú los pones en un círculo y se empujan entre ellos hasta que uno de los dos echa al otro. Hicimos hasta un torneo con los robots de sumo y la verdad moló bastante. Volvamos a lo del profesor, vale. El profesor dice eso de hacer un proyecto y todo el mundo empieza a decir, oye pues podríamos hacer un tanque por Bluetooth, podríamos hacer una casa que funcione sola, que si detecta la luz de la mañana se abran las ventanas. Había proyectos muy locos. Y a mí se me ocurrió hacer una mano robótica. Claro, en mi cabeza yo tenía en mente hacer una mano, pero guau, la revolución del mundo de las prótesis en mi proyecto de la ESO. La verdad que dejó bastante que desear, respecto a mis expectativas al menos. Y además me acuerdo que cuando le dije al profe, quiero hacer un brazo robot, el profe se me quedó mirando y me dijo, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Quiero decir, necesitas un cierto nivel para hacer eso y estamos en la ESO. Fue en ese momento en el que miré a los ojos a mi profesor y le dije, nunca he estado tan seguro de nada en mi vida. Vale, igual no fue tan épico, creo que más o menos fue como, sí, 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 estoy segura. Bueno, pues la cosa es que empecé el proyecto y empecé diseñando el hombro, el codo, la muñeca, todo. Y me di cuenta que para eso necesitaría mucho más de lo que tenía pensado gastarme, ¿sabes? Porque fuera coñas, los proyectos de robótica son muy caros. Bueno, la cosa es que le presenté mis diseños al profesor. El profesor se me quedó mirando y dijo, no vas bien por ahí, amigo. Entonces me dijo, oye, ¿qué tal si primero haces solo la mano? Y luego ya vemos si te queda tiempo para escalarlo, para hacer el brazo entero y tal, porque había un plazo que cumplir. Así que nada, saqué de Zingivers el modelo de una mano articulada y se lo entregué a mi profesor, porque en el instituto había impresoras 3D. Entonces mi profesor imprimió toda la mano, me la dio en bolsitas, todo súper profesional, una bolsita para cada dedo, tal. La verdad es que es mi propio favorito, con diferencia. Alfredo, si estás viendo esto, que no lo creo, que sepas que te llevo en el corazón. Pues una vez impresa la mano, solo me quedaba montarla, meterle los hilos para que se movieran los dedos y pensar en algún sistema para que volvieran a ponerse rectos. Porque piénsalo, si solo lo monto y le pongo un hilo aquí, en cuanto tire se dobla, pero es que en cuanto suelte se queda así, porque es plástico contra plástico. No tiene ninguna tendencia a volver a estar recto. Y ahí es donde entra mi abuelo, porque es exactamente igual que yo, pero con algunos años más. En el sentido de que le encanta hacer inventos y pensar cosas y hacer sus apaños, tal, no sé. Es un manitas. Y vale, le dije, ya yo tengo un proyecto en mente, necesito acabarlo para este plazo. Y nos pusimos juntos a pensar, ¿cómo podríamos hacer que el dedo volviera a ponerse recto? Bueno, él tuvo la idea de usar el cable de freno de una bici, que no deja de ser un alambre un poco gordito. El problema es que al ser un alambre tan poco elástico, al doblar el dedo no se podría doblar tan cerrado, ¿sabes? Tendría que doblarse así, porque el alambre ese es difícil de doblar. Así que tuvimos que descartar esa idea. Y entre otras cosas, se nos acabaron ocurriendo los muelles. Eran una opción genial, porque un muelle sigue teniendo esa elasticidad para volver a ponerse recto, pero es que es muy muy fácil de doblar, entonces no iba a ofrecer ningún problema a que lo dobláramos. Ahora la cosa era, ¿dónde vamos a comprar muelles? Porque no tenía tiempo para pedirlos por internet. Pues bien, fuimos a la tienda del pueblo y nos querían cobrar 30 pavos por un muelle super finito, que nos iba a dar de longitud para hacer uno o dos dedos. Y por tanto, hacer toda la mano con muelles me iba a costar entre 60 y 90 euros, ni de coña. Pues bien, mi abuelo, como el superhéroe que es, cogió su moto y nos fuimos al pueblo de al lado, que la verdad no sé si es pueblo o es ciudad, pero... ¿a quién le importa? La cosa es que había muchas más ferreterías. Bien, pues nos ves, con la moto, yendo por zonas que eran exclusivamente peatonales, en plan que tenías un paseo con un puentecito estrecho para que pase una persona, y nos ves a nosotros con la moto por el puentecito ese, con la gente mirándolos, y yo pensando, pero ya yo, ¿qué haces? Por favor, esto parece el GTA. Eh, pero llegamos a una ferretería que estaba como muy escondida en una especie de calle supersecundaria, el típico sitio en el que compras droga. Y después de haber mirado en todas las demás, en esa ferretería tenían justo los muelles que queríamos, y es que nos cobraron un precio simbólico, porque salió un abuelo, de detrás de la típica trascienda siniestra, nos sacó una caja y dijo, aquí tenéis muelles. Y había muelles de todos los tipos. Había justo los que necesitábamos, y nos dijo, a ver, pues que te cobro, 30 centimitos por cada muelle. ¿30 centimitos? ¿30 centimitos? ¡Me los llevo todos! Quiero decir, en la otra tienda me querían cobrar 30 euros. Vale, pues nada, cogimos los muelles, acabamos de montar la mano, y el resto de la mano eran motores que tiraban de los hilos, y un guante con sensores con el que controlarla. De forma que al final la mano en sí era yo con un guante, moviendo la mano, y que la mano robot hiciera lo mismo. No os hacéis una idea de la cantidad de chistes de masturbación que se me hicieron por elegir ese proyecto. Pero bueno, la cosa es que en verdad el proyecto es una chorrada. Quiero decir, es súper sencillo. Lo único que haces es, tú doblas un dedo, tienes un sensor, y según tú vas doblando el dedo, el sensor coge una resistencia u otra. Y ya está. Entonces, cuando tú tienes el dedo recto, el sensor, yo qué sé, ponle que tiene 200 ohmios de resistencia. Y que cuando tú lo doblas, tiene 1000. Por ejemplo, es, ok, cuando tengamos 200 ohmios, el dedo está recto. Entonces el motor no tira del hilo, y el muelle lo mantiene recto. Y por otro lado, cuando tengamos 1000 ohmios, y por tanto nuestro dedo está doblado, le diremos al motor que tire del hilo a tope. Y por tanto, el dedo del robot se dobla a tope. Y vale, la parte guay de todo esto es que la misma función que te hace esto, porque en realidad es todo el mismo comando, le dices, ok, entre 0 y 180 grados, tendrás valores de entre 200 y 1000 ohmios. Y el propio programa te dice, ah, vale, pues por ejemplo, si tienes 500 ohmios, es que tienes el dedo un poco doblado. Y ya está. Y con ese bloquecito de código para un dedo, copias y pegas 5 veces, y tienes tu código hecho. Y ya está, no tiene más dificultad. Vale, pues lo acabamos de montar. Lo programé, y lo metimos todo en una tabla de madera. Una tabla en la que hicimos, pues, 5 agujeros, uno para cada motor. Atornillamos la mano esa, porque la idea del brazo quedó completamente descartada por tiempo. Fui a exponerlo, y sí, a ver, se creó mucho hype respecto a, wow, la mano robótica. A ver, ¿qué es? Será súper guay. Yo voy ahí con mi bolsa del Mercadona, saco la mano robótica, la pongo encima de la mesa, me pongo el guante y hago... Mientras la mano robótica hace exactamente lo mismo, que es lo que tenía que hacer. Claro, hice un poquito de explicación para decir, sí, pues mira, se mueve a la vez, funciona más o menos así, ok. Y claro, se creó tanto hype para dos minutos de decir, sí, mira, se mueve. ¿Qué más quieres que te diga? Y es que me acuerdo de la cara del profesor mirándome diciendo, ¡Oh, muy bien, ya está, ¿no? ¡Aprobado! Y así fue como aprobé la asignatura. Pero es que lo bueno es que luego fui a bachillerato. Me cambié de centro, me fui a estudiar a Cataluña otra vez, porque todo esto pasó en Guadalajara. Y en Cataluña, cuando acabó... What the fuck? What the... ¿Por qué ha pasado esto solo, tío? Y en Cataluña, cuando estás haciendo bachillerato y vas a acabar, tenemos un trabajo, que es el travail de recerca, que sería el trabajo de investigación, en el que tienes que poner a prueba tus capacidades, tus conocimientos adquiridos en la ESO y bachillerato, y hacer un proyecto con su respectivo librito, con su parte escrita, luego presentarlo ante un tribunal de tres personas, rollo el trabajo de fin de carrera, pero descafinado. Pues claro, yo llegué a mi instituto de Cataluña en segundo de bachillerato, cuando supuestamente ya has tenido un verano para hacer tu proyecto, que nadie lo hace, todo el mundo hace el proyecto, la última es mala, y es maravilloso, la verdad. Y vale, pues llego a segundo de bachillerato, y mis amigos del pueblo me dicen, oye, ¿y tú cómo llevas el trabajo de investigación? Y me lo estoy mirando y digo, ¿qué trabajo de investigación que me estás contando, amigo? Me lo explican y digo... Y bueno, yo llegué allí y pregunté, ¿quién es mi tutor? Y me asignaron a un señor, que parece Jack Nicholson, es siniestro, pero es súper buen profe. Y claro, yo fui a ese profesor y le dije, mira, yo tengo hecho este trabajo, si te parece, lo aprovechamos y ya tenemos trabajo hecho. Y se lo presenté, hice lo mismo, mira, se mueve, qué maravilloso. Y el profesor se me quedó mirando y dijo, me gusta. Así que en verdad, un proyecto que ya tenía hecho de la ESO, lo único que hice fue un word así, un poco resultón, en el que decía, sí, yo en este trabajo estoy emulando las prótesis porque el brazo humano funciona así, me tiré al rollo, ¿de unas maneras? ¿Qué quiero decir? El profe me estaba diciendo, a ver, tienes que darle un poco de trasfondo, ¿vale? Como el artista que pone un vaso de agua encima de una mesa y dice que eso es la representación de la vida y la muerte y todo el rollo, pues yo hice algo parecido con mi proyecto. Planté mi proyecto ahí y dije, esto tiene un trasfondo anatómico muy complejo en el que los hilos representan los tendones, los motores representan los músculos, lo que se viene llamando un triple desde centro campo con los ojos vendados, pero que entro. Porque ahora ya viene el final, la gran exposición del trabajo de investigación, en la que tres profesores decidirán si apruebas o no apruebas bachillerato, porque si suspendes el trabajo, suspendes segundo debate. Pues vale, ahí estaba yo con mi camisa de niño estudioso, con la boca seca, todo nervioso, pero muerto de los nervios. Y me acompañaban mis abuelos y la que entonces era mi novia. Y bueno, entro a la habitación, esta vez sin mi bolsita de Mercadona, con el proyecto en las manos. Lo pongo encima de la mesa, pongo el PowerPoint con mi mano temblorosa y me doy cuenta de que se me había olvidado el cable que alimenta a los motores. Porque si bien es cierto que la placa funciona con una pila, porque la placa en sí no necesita mucha alimentación, los motores necesitaban más potencia y por tanto necesitaban un cargador de móvil de carga rápida, ya va bien. Pero se me había olvidado en casa, en la exposición final de bachillerato. Vaya cagada. Así que cogí el USB que normalmente enchufaría al adaptador de cargar el móvil y lo enchufaría a la pared y lo enchufé al portátil de donde hacía el PowerPoint. El profesor, mi tutor, se me quedó mirando y dijo vas a fundir el USB del portátil, lo sabes, ¿no? Y yo me lo quedé mirando a los ojos pensando hay que tomar riesgos en esta vida. Pero en verdad le dije no, no, esto funcionará. Y llega el momento de probar la mano, de probar la mano que está enchufada a un portátil cuyo puerto USB iba a morir en breves. Enciendo la mano, me pongo el guante, empiezo a moverla, mientras voy hablando en plan sí, pues funciona así, no sé cuáles o cuantos y de repente, ya cuando llevaba como 10 segundos funcionando, se para. Pero se paró en el momento en el que yo ya había acabado la explicación. Así que me quité el guante como si yo la hubiera apagado y pensé que nadie se habría dado cuenta. Seguí con mi exposición y mi profesor me cortó y me dijo has fundido el puerto USB, ¿verdad? Puede ser. Es posible. Pero bueno, al final me pusieron un 7 o un 8 por ahí y aprobé bachillerato con un proyecto bastante chungo. Pero en verdad es un proyecto que me hizo mucha ilusión porque es como el principio de todo, ¿vale? Y hasta aquí llega la historia de mi primer proyecto. Ahora, antes de acabar el vídeo, quiero deciros una cosa y es que, loco, me tenéis flipando, ¿vale? Es que si lo piensas, hace 3 días tenía 100 subs, ahora tengo más de 700. ¿Qué os pasa? Es una locura. Quiero decir, sé que 700, pues comparados con canales super grandes, son muy pocos, pero me flipa. Quiero decir, me parece una multitud gigante, ¿vale? No me entra en la cabeza y no sé, la verdad, me hace muchísima ilusión que estéis ahí. Intento contestar a todos los comentarios y daros corazón a todos porque sois geniales. Uno me dijo que creara un server de Discord y lo he creado esta mañana, a las 6 de la mañana, de empalmada por los exámenes. Así que está un poco churro, pero os dejo el enlace en la descripción para que podáis entrar. Y así hablamos y os haré preguntas en plan, oye, pues, ¿qué os parece si hago el próximo vídeo sobre esto? O, por ejemplo, yo qué sé, tengo dos ideas. ¿Cuál os gusta más? O, por ejemplo, esto, que yo he puesto este fondo así un poco a ojímetro y he ido a grabar y me daba todo el toque porque decía, guau, tío, no está perfectamente alineado, me estoy estresando. Y le saqué una foto y le dije a mi hermana y a cuatro personas más, oye, no me gusta. Antes de quitarlo, ¿a ti te gusta? Y todo el mundo me dijo, tío, está mucho mejor que el fondo blanco, así que le dará un periodo de prueba, decidme qué tal, ¿qué os parece? Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo, os dejo por alguna parte vídeos que estoy seguro que os van a encantar y... y qué guay, tío, ya somos un montón, es que es brutal. ¡Gracias!